Villahermosa, Tabasco, 28 de marzo. Cambios en candidaturas federales por la equidad de género. El líder panista, dio a conocer que debido a la equidad de género que el IFE solicitó a los partidos políticos y que por lo tanto se tiene que respetar, se tuvieron que realizar cambios en la lista que ya se tenía. Sostuvo que en la lista de candidatos a diputados federales se hizo una modificación en el Distrito 1, ocupado anteriormente por Juan Cáceres de la Fuente, cediendo el espacio a María Isabel Luna Acosta, y en la segunda fórmula al Senado, se cambió a Luis Morales Rivera por María del Carmen Pérez Guillén. Aclaró que los aspirantes que declinaron, estuvieron de acuerdo en ceder al género femenino, de tal manera que el objetivo es apoyar de esta forma al partido y fomentar al crecimiento democrático y de equidad de género. Asimismo, dio a conocer que el domingo 1 de abril se llevará a cabo la última jornada interna en todos los municipios, en el caso de Cárdenas, Balancín y Centla, habrá elección ya que se registró más de un aspirante. En los distritos 7 y 15 elegirán diputados, los demás distritos y municipios que sólo registraron un aspirante, solamente ratificarán al candidato. Explicó que en los municipios de Jalpa de Méndez, Jalapa, Cunduacán y Huimanguillo se designará al candidato para las alcaldías.